Muy buenas noches, otra vez por aquí con esa dosis diaria de actualidad condensada cortesía de The Objective. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021. Abrimos con los últimos datos que muestran la evolución del coronavirus en España. Sanidad calcula que uno de cada cinco contagios confirmados se deben a la variante británica. Por lo demás, se mantiene la tendencia estable de los últimos días y la incidencia continúa bajando. Sin embargo, Simón llama a las comunidades a no bajar la guardia. Pide que aguanten el tirón y no aflojen restricciones ahora. Tras dos noches de protestas violentas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, el rapero ha recibido una nueva condena de dos años y medio. Esta vez por amenazar a un testigo de un juicio contra la Guardia Urbana de Lleida. Hasél asegura que el cuerpo compró al testigo para protegerse y al parecer eso le dio libertad para seguirlo hasta una cafetería y amenazarlo de muerte. Y hablar de libertades nos lleva a Yoshiro Mori, el expresidente de Tokio 2020, que hoy ha sido sustituido por la ministra japonesa Seiko Hashimoto. Mori dimitió la semana pasada a raíz de un escándalo sexista. Las mujeres hablaban demasiado en las reuniones y eso le molestaba, así que se tomó la libertad de decirlo abiertamente y así acabó. Terminamos con una mirada al futuro, contándote lo que le espera al Perseverance de la NASA a su llegada a Marte, programada para las próximas horas. Y con esto me despido por hoy. Soy Carolina Freire y esto ha sido el Sumario de Tarde, mañana más y mejor. Buenas noches y gracias por estar ahí.